Aquí estamos enviándoles un afectuoso saludo desde el desierto de Arizona. Aquí puedes tomar este pequeño video de mi rancho, que está convertido en un pequeño museo. Así es, un pequeño museo aquí en el desierto de Arizona. Aquí estamos con la recolección de piedras de los grandes minerales del desierto, de diferentes categorías y equipos para que suelten la imaginación con estas hermosas piedras. Y aquí pues está la sección de los indios, donde descansa el espíritu del indio. Aquí estamos, en este pequeño museo aquí mostrándoselo. Aquí está el pequeño museo. Aquí estamos. Un poquito de todo. Enviándoles este cordial saludo. Y cuando quieran visitar el rancho, porque son bienvenidos. Tenemos suficientes hamacas para descansar. Y también la seguridad aquí es bien necesaria. Este es Ranger. Este es Ranger. Y este es el Razo. Tienen sus sillones para descansar. Aquí estamos. Con una colección de placas desde el 60. Y aquí tenemos este pequeño museo. La historia de nuestros grupos. Cuando nos divertimos con ellos. Diferente. Está el bajo de la chanchona Santa Marte que hizo historia con nosotros en los Estados Unidos y el Canadá. Ahí estamos. Compartiendo con ustedes este pequeño museo. Esperando. Esperando que Dios me los tenga con bien. Que estén muy bendecidos. Que disfruten de estas vacaciones y están en vacaciones. Y en la nación donde se encuentren que sean muy bendecidos. Dios me los bendecidos. Dios me los bendiga y me los ilumine. Tengamos la oportunidad de regresar al pueblo y de ayudar a nuestras gentes. No se les olvide. Nuestros pueblos son hermosos y sagrados. Hay que recordar donde quedó el ombligo. Donde crecimos. Todas las historias. Un gran abrazo. Muchísimas bendiciones. A cada uno de vosotros.